Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Leo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta semana, para este presente, para este ahora, para este hoy, para las leonas y para los leones fuertes, aguerridos, para los leones resilientes, para los leones que en este año terminan con prosperidad decretado, estas leonas, leoncitos, recordándoles que yo soy una leona más. Vamos a mirar para ustedes signo de Leo en este ahora, en este presente, en este ya, que viene para ustedes como energía importante, signo de Leo en este ahora, en este presente, en este ya, vamos a mirar, signo de Leo, mira, hermoso, la perfecta armonía para ti, signo de Leo en esta época, tranquilidad, felicidad, trabajo, familia, estudio, todo lo que tú quieras, como un deseo, hecho realidad en esta época, para mis leonas y para mis leones, la perfecta armonía, desterrando lo negativo, lo perjudicial de la vida, actuando con sabiduría y con mucha inteligencia, en esta semana, las leonas y los leones manifestando prosperidad, eso estoy viendo también para ustedes, leoncitas y leones, miren esta carta, la carta de la creación, leonas y leones bellos, y esta carta de la creación, habla sobre definitivamente que tú, en este presente, en este ahora, has creado tu vida, teniendo presente que las decisiones que has tomado al día de hoy, así hayan sido algunas dolorosas, como haber dejado en el pasado una relación, como haber dejado de pronto también en el pasado un trabajo para adelantarse a otro, como haber hecho algo que pensaste que nunca podías hacer, esto hace parte de decisiones que hacen parte de la creación, que significa que has podido cambiar, signo de Leo, a pesar de ciertos insabores, de ciertas circunstancias complejas, has podido tú cambiar las cosas que no te han gustado, y en este presente estás luchando por algo que quieres sacar adelante, puede ser una profesión, una capacitación, puede ser una compra de una vivienda, pero estás trabajando fuertísimo en estos signos de Leo, mira qué linda esta carta, la carta de la fortaleza mental, recordemos que las leonas y los leones somos muy sentimentales, somos demasiado emocionales, y a veces sufrimos de apegos, entonces a veces sufrimos porque no podemos estar con la persona que amamos, porque queremos obligar que todas las cosas se den en el momento, en el ahora, en el ya, y no es como uno quiera ratos, y por eso a veces sufrimos decepciones, pero te viene esta carta de la fortaleza mental, signo de Leo en este presente, porque te está diciendo que definitivamente vas a estar tomando el control de tu vida con muchísima seguridad, lo que les decía, el león que ha sido muy apegado a las personas, a circunstancias, a situaciones, va a estar siendo en esta época muy él, muy ella, ustedes leones van a estar siendo ustedes mismos, van a estar dejando de lado tanto apego, tanto estar pensando en que definitivamente el poder lo tienen otros para que yo sea feliz, estás dejando realmente que el poder de la felicidad lo tomes tú leona y león, que en el pasado no ha sido así, lo cual esto trae una energía muy pero muy positiva para ustedes leonas y leones conocimiento espiritual, mis leonas y mis leones saben que ahoritica en esta época lo que viene es espiritualidad para ustedes, saben que en esta época han salido de amistades tóxicas, de relaciones del pasado tóxicas que no les han beneficiado, y están en un conocimiento espiritual increíble, las leonas y los leones pueden que en esta época estén haciendo bastante ejercicio, unos puede ser que estén haciendo meditación trascendental, otros puede ser que estén haciendo yoga, pero van a estar muy pegados a este trabajo religioso espiritual muy interior, que les ha permitido leoncitas y leones entender que definitivamente todo en esta vida, que este mundo es tan material, todo en esta vida pasa, y que el dolor pasa, y que la tristeza pasa, que los apegos no existen, me encanta porque estoy viendo energías para las personas del signo de Leo de fortaleza, estoy viendo al león y a la leona ahí en ti, y lo estoy viendo pintado, pintada, a esa fuerza, a esa tenacidad, a esa gallardía que siempre caracteriza a las leonas y a los leones, mira, estás actuando con inteligencia, muchísima inteligencia leona y león, que en el pasado le concediste el poder a otra persona, a la persona del pasado que tú amabas, que tú querías, le concediste el poder de que te destruyera, de que te hiciera daño, pero por tu culpa, leona y león, tú le permitiste a una persona en el pasado que te hiciera daño, porque tú le diste todo el poder para que esa persona controlara tus más mínimas emociones y sentimientos, estoy viendo que la leona y el león ya, chao, te vi, ha pasado página, mientras que esta persona se ha quedado pensando en ti, mira esto, Dios que socorre a los pecadores, puede ser que esa persona que dejaste en el pasado, en este presente no la esté pasando también con esa otra persona por la que te dejó a ti, puede ser que esa persona del pasado esté sufriendo, esté pensando, esté analizando y esté haciendo retrospección con respecto a la leona y al león que dejó, mientras que tú dices ya esa energía para mí ha sido una energía del pasado, que te generó dolor, que generó tristeza en tu corazón, pero que ahora es simplemente una lección, ¿es un maestro o es una maestra de vida en tu vida? y esa persona mientras tanto te ha pensado con muchísima tristeza, casi que extrañándote todo el tiempo, bueno, vamos a mirar para mis leoncitas y para mis leones que viene como energía para quienes están en este presente, en este ahora con su amorcito corazón, con su personita de interés, vamos a mirar que pueda estar pasando para mis leonas y para mis leones en este ahora, en este presente, en este ya, vamos a mirar leoncitas y leones en este ahora, en este presente, en este ya, vamos a mirar leonas y leones, bueno, leoncitas y leones, la matriz perfecta, ¿qué significa? conociste a tu amor en el momento, en el espacio, justo y necesario para ser parte de tu vida, por algo conociste a esa persona que es un maestro, que es una maestra de vida, ha habido mucho amor, tierna caricia entre ustedes dos, ha habido muchísimo amor, han habido conflictos últimamente en la relación, humo y espejos, tú has sentido que algo no está muy bien, también puede ser que hayan existido ciertas mentirillas ahí en el ambiente, así que leoncita león, recuerda que el amor entre ustedes ha sido muy importante, recuerda que conociste a esta persona por muchas circunstancias en tu vida, estoy viendo que es importante que no vayas a ser impulsiva, vayas a ser impulsivo en esta época, no tomes decisiones a la ligera, es lo que me está mostrando esta energía en este presente, signo de león, claro puede ser que mis leonas y mis leones hayan estado en esta época, o se hayan sentido heridos, porque algo no ha estado tan bien con la relación de pareja, pero recuerda no tomar decisiones a la ligera, estoy viendo que el amor ha sido parte importante de esta relación, pero tú dirás ahorita, sí pero me engañó, sí pero me ha hecho mentiras, y esto no lo consigo, pero ponen la balanza, esta relación en donde ha habido amor, en donde han capitalizado sentimientos, abundancia en todos los aspectos, antes de tomar decisiones, no te dejes guiar por si omara ni por nadie, pero no seas impulsiva, no seas impulsivo, lo que estoy viendo por energía, personas del signo de león, que están solas, que están solitos, miren camino espiritual total y absoluto, leonas y leones, que están solas y que están solos, dicen bueno yo ahorita no importa, tengo mi tiempo para amarme, para quererme, para regalarme lo que yo siento que me merezco, entonces estoy viendo que mis leonas y mis leones, se han regalado en esta época, muchísimo pero muchísimo en amor, en cuidado, leonas que somos vanidosas, leones que somos vanidosos, perfumes, estoy viendo que algunos leones, algunas leonas que realmente están solísimos, en esta época están trabajando su yo interior como debe ser, estoy viendo viajes, estoy viendo conciertos, estoy viendo dinero, estoy viendo ropa, estoy viendo lujos para mis leones, que a veces necesitan estar solos, para sanar el corazón antes de volverse a enamorar, veo que van a estar en ceremonias, en celebraciones mis leonas y mis leones, van a estar celebrando prosperidad, dinero, cambios importantes, importantísimos para ustedes leones, puede ser que en esta época estés en un aniversario, en una graduación, en un cumpleaños, o en una boda, y puede ser que una leona o un león, pueda estar sintiéndose atraída, o atraído por una persona, en un tipo de reunión de este tipo, de esta clase, así que prepárate leoncita, leoncito que has estado sola, solo cuidándote mucho, porque viene por energía, una personita que te pueda estar, observando en una reunión, que te pueda estar conociendo, y que pueda estar quedando impactada, impactado contigo, leona, león, progreso no perfección, ¿qué significa esto de progreso no perfección? has estado sola, has estado solo, y has dicho, yo he querido estar sola, solo durante un tiempo, y has pensado, que definitivamente, si has podido pasar la página, ¿qué significa progreso no perfección? falta de pronto, porque amaste mucho a alguien en el pasado, y por allá a raticos, piensas o te acuerdas de esta persona, y por ahí, por ahí a raticos, hay algunos flashes, que te traen a ciertos recuerdos, pero casi, casi, que mi leona, mi león, va saliendo, de un dolor del pasado, para sumergirse, en un presente, lleno de mucha prosperidad, y de una personita, que puedas estar conociendo, de manera, intempestiva, de manera sorpresiva, leoncita león, vamos a mirar para ustedes también, amores míos, un mensaje de, el tarot de las respuestas angelicales, algo que tú has soñado, que tú has querido en esta época, pídele con todo el corazón, a tus angelitos, a San Miguel Arcángel, que es tu arcángel, por signo zodiacal, que no te abandone, en esta petición especial, que vas a estar haciendo próximamente, leoncita leoncito, vamos a ver un mensaje, desde el tarot de las almas, para ti león a león, moderación, discreción en esta época, acuérdate, puede que escuches muchas cosas, por un lado, por el otro, ojo, con el tema de los chismes, de estar metida, o metido en algún tipo de, inconveniente leoncita, leoncito, por más de que tú tengas razón, con respecto a algo, te vas a estar, callada, y callando, vamos a mirar un mensaje, de el tarot, de los arcanos mayores y menores, me encanta este número, mira el número 7, este número 7 importante, es un número cabalístico, mira el número 7, allí de los ángeles, 7, el carro, el arcángel metratrón, mira, león a león, te viene determinación, autocontrol, en esta época, promoción profesional, dinero, reconocimiento público, éxito y abundancia, estoy viendo a mis leonas, y a mis leones, con dinerito, con abundancia, y con prosperidad, puede ser que alguno, de ustedes, reciba un dinero inesperado, alguno de ustedes, es un ascenso, pero viene dinero, algunas personas, del signo de leo, que tienen algunos, proyectos allí, como ideas de negocio, también muy positivos, ángel 48, ángel 58, y ángel 62, para que mires, estos números, allí en google, mira el signo de leo, si de repente, conoces una persona, que empiece por E, una persona, que comience por J, una persona, que comience por M, una persona, que comience por L, o una persona, que comience por I, porque pudieras, estar conociendo, a estas personas, o a una de estas iniciales, de una persona, por ahí en alguna parte, vamos a mirar, que signos zodiacales, puedan estar teniendo vigencia, con respecto a mis leoncitas, y a mis leones, en este presente, en este ahora, en este hoy, vamos a mirar, leoncitas y leoncitos, vamos a mirar en este ahora, signos zodiacales, que puedan llegar a tener, una relación importante, con mis leonas, con mis leones, en este ahora, de repente, una persona, del signo sagitario, que te marca súper, una persona, del signo aries, una leoncita, un leoncito como tú, una persona, del signo de tauro, que también te marca, fuerte, o una persona, del signo de virgo, y recuerda, que si no te has suscrito, a mi canal, ojalá, que esta sea la oportunidad, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives, la campanita de notificaciones, y lógicamente, para que me regales comentarios, relacionados, con esta lectura, que como todas, ha sido hecha, con mucho amor, y con mucho respeto para ti, signo de Leo, nos vemos pronto, te quiero mucho.